Hola a todos chicos, soy TheHight360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más, aquí en el canal y bueno, pues sí, estamos de nuevo en una partida de Empire Total War y estamos con Mayor Cete, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí preparado para darte caña con España. Bueno, no te vengas muy arriba, que aquí estoy yo, chaval. ¿Y a dónde querías que me vaya? ¿Abajo? Vamos a ver, a ver. Pues claro que me tengo que venir arriba. Dale amor, yo estoy listo, te voy a presionar, te voy a presionar. Vale, fantástico. Vamos a ver qué tal sale esta partida, porque tiene buena pinta, la verdad. Me he cogido Inglaterra, facción que hacía un montón de tiempo que no me cogía y bueno, pues veremos qué tal sale, porque ya digo que llevo un montón de tiempo que no juego a este juego, macho. Sí, exactamente un par de semanas. Sí, lo que jugaba hace, sí, exactamente. Bueno, pues Inglaterra le tengo mucho respeto, porque, tío, su infantería de línea es mejor que la de otras facciones. Entonces, de hecho, no sé si tenía más moral o no sé qué. No lo sé exactamente, pero la verdad que sí que, ya digo que yo también sé que había que tenía fama. Pero no sé exactamente si para bien o para mal. Yo solo sé una cosa, tío, y es que vas a morir. ¿Vale? O sea, vas a morir. No te flipes tanto, chaval. No te flipes tanto. ¿Que no? ¿Que no? Te digo yo que sí. Tío, tengo vídeos grabados con Matakito, que me está haciendo gracia, porque Matakito también tenemos ese pique, ¿sabes? Siempre, siempre ese pique, siempre. De decirte a palizar, no sé qué. Luego los dos acabamos de hecho, es una mierda. Gana uno de los dos por muy poquito y es como... Nos sabe la victoria como si fuera Néctar, tío. Vale, pues... Pues eso, ya empezamos a matar a este señor. ¿Llevas artillería? No, no llevo artillería. Lo que te está cayendo del cielo son aviones. Vale, genial. De moda, ¿no? La idea está guapa. La idea es... Sí, sí, sí. Morteros innovadores. Vale, pues bueno, nosotros de momento... Pam, 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 pam. Mírala ahí, mírala ahí, con su caballería y sus cosas. Coño. Ahí está el hombre. Tú, eso es tremendo, ¿eh? No, hombre, no. Correr. Nos atacas. Uy, casi te enchufas a ti mismo, ¿eh? Pero, ¿mis morteros a dónde coño están disparando, colega? No sé, pero ahora sí te enchufas a ti mismo. Totalmente. Pero vamos, que han fallado en plan de 100 metros, ¿sabes? Pero vuelve, hombre, vuelve. Y sabes que me quieres. A paso ligero. No, cabrones. ¿Pero queréis correr? Sois unos desgraciados. No corréis ni nada. O sea, ¿qué forma de morir más tonta, tío? Ah, yo me retiro, yo me retiro. Ya te he hecho daño. Bueno, importante. No, pero al general no le has hecho nada. Me has cagado. Me has jodido otras unidades. No, si con lo que fallan mis morteros, pues imagínate tú, ¿sabes? Mira, es que están dando a todo menos a... Menos a tu caballería, yo creo. La pregunta es... ¿Esto mata? Light Infantry. Con que infantería ligera, ¿eh, Pijín? Todavía sigo, si no estará al alcance, manche. Oye, faltaría más. Joder, la madre que lo parió. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, casi! Me hace gracia como mis soldados se colocan como les da la gana. Está bien. Vale, ya te he matado 20 aquí, colega. La pregunta es para otros. ¿Cuántos te he matado yo? Pues tampoco, no muchos, ¿eh? Ya, ya. Eso dijo ella. Aquí está bien. ¡Guau! Dios mío, no me sale rentable esto, ¿eh? De la caballería pesada en... En late. Vale. ¡Vamos! Lo gracioso es que estoy luchando con los ingleses y suena una canción como si fuera... Yo qué sé. Como si fueran indios, ¿sabes? Me, me... O sea, no pegan una mierda. Joder, tú. Eh, pues tiene gracia, pero con toda la caballería esta de mosquetes me estás haciendo una paliza que no veas, ¿eh? Eh... Pues... Yo espero que así sea. ¿Te único qué? No me lo esperaba para nada. No sé si mis unidades se están matando entre sí o qué coño están haciendo, pero no están formando como deberían. Eh, no, te estoy matando yo a unas. O sea, es que te he cargado con una unidad. No, 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 no. Si... Digo mi infantería. Sí, algo está haciendo, pero... Técnicamente mi infantería es buena, así que no sé cómo saldrá esto. Pero ya digo, la batalla está muy interesante. Y el día que mis morteros quieran atinar, pues también estará más interesante todavía. Coño, ¿me has destruido la infantería esta? Ah, vale. No, 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 vale, vale, no, no. Es que es otra bandera, vale. Que han debido de matar al tío que la llevaba y se ha ido la bandera a otro lado, pero vamos, que no ha habido problema. Vale, yo te hago la carga avanzada Y ya, tío Porque si no esto es imposible Bueno, pues la batalla sí La he perdido Se ha intentado Pero súper complicado esto Hemos empezado fatal La verdad es que te voy a decir una cosa Como estaba antes En directo desde Instagram Lo he quitado y me he puesto a concentrarme un poco Porque veía que todavía Me ibas a meter caña Hombre, te he metido caña Pero no la suficiente Nada, pero esto ha empezado fatal desde el principio Cuando se me ha empezado la ira Que lo gestiono un montón Pero la batalla ha sido interesante A ver, lo que pasa es que, primero, mis cazadores tienen más alcance que tu infantería ligera, creo Y que me has concentrado el fuego En todas las unidades Me has hecho focus en muchas unidades Y eso ha sido tremendo para mí Es que mira, la infantería de línea en early game O sea, en época 30 No en early game Sino en época temprana No es muy efectiva Porque no dispara por líneas Sin embargo, en la temporada En el tiempo de late Pues sí que es muy buena Porque dispara por filas Entonces lo que he hecho es Meterme Pues cinco de infantería de línea Y sencillamente Pues disparar Limitarme a eso Acojonante Te estoy ganando a A la infantería de línea esta Impresionante No me lo creo ¿Dónde? No entiendo el cómo, tío Con mi general He metido el general Con la infantería que me sobraba Y te estoy ganando O sea, la batalla la he perdido Pero no me creo que haya ganado ahí, tío Creo que era el último sitio En el que me imaginaría Que iba a ganar Lo bueno es que los cazadores Son buenos en combate Cuerpo a cuerpo también Entonces Creo recordar Me he matado al general Muerte heroica De Javi 360 El nombre general Ha muerto violentamente Mientras dirigía Sus fuerzas de combate Y su pérdida de habilitado Considerablemente tu causa Pues shock Y no sé por qué He ganado Otro combate Qué triste Yo te recomiendo Que vayas a por los cañones Para terminar ya, ¿no? Claro, por eso Vamos a ver Hombre, ya si es que Ya si gano a la Bueno, ya están perdiendo los míos Pero vamos Si ganar a la infantería Es como Impresionante Es que lo mejor es que Hostia, te acabas de meter Un pedazo de Sí, sí O sea, la acabo de ver Y ha sido como ha caído O sea, impresionante Los morteros, tío Como disparen bien Te hacen todo Toda la partida Pero como disparen mal Joder Son la tómbola En verdad No, pero joder Mira, estos siguen aguantando Un montón, ¿eh? Los 20 estos De los granaderos Son granaderos Infantería de élite Sí, sí, pero la leche Pues aquí estamos, chicos Hemos palmao Pero lo hemos hecho Muy bien Tampoco te ha quedado Mucho, Jérvito España ¿Qué facha suena, tío? Este que es el general Sí, ¿no? Yo es que siempre juego con España Porque me recuerda España Contra el mundo Te acabo de matar Te acabo de pegar Una vez de metralla Que porque solo ha llegado una Llegan las tres Y te cagas, tío Vas a morir Entre terribles Ay, qué puto Me he quedado en unas cañones, ¿eh? Yo sé que te voy a encañonar En el culo Es que no me puedo rendir, macho Pero si no me rendía Además te acabo de matar a la general Coño, porque para unos cañones, ¿sabes? Hombre, te puedes divertir Entre que llegan las tropas y tal Le pegas un petardazo ahí ¿Qué dices? Madre mía Hombre, podrías no haberme disparado Y habríamos acabado antes No, daba igual Si total Me queda otro cañón No, 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 espera Espera Que te jode Es que te quedan otros cañones A tomar por culo Es que me cago en la madre Que te parido Anda, dale a marchar rápida Por favor Vale Y ya está Bueno, y encima también No ayudan tus morteros Disparándote a ti mismo, ¿sabes? Ya, ya, ya Yo es que he jugado con handicap Sí, sí O sea Con el directo iniciado Este de Instagram Luego Apagándolo Luego Los morteros Vamos Oye, ya O sea, se acabó En combate cuerpo a cuerpo Vais a ir ya Me tenéis hasta la polla Mira, por favor No vuelvo a sacarme un mortero en la vida Joder Por favor Dispara la metralla Es que estoy riendo, tío Se han muerto varios de un infarto Una polla Una polla Y huyen Venga la mierda, tío O sea, muérete ya Muérete ya No quiero jugar más esto No quiero Ahora venga La infantería Pero tío Que no Que no O sea, que no Voy a seguir con ello Lo gracioso es que me estoy recreando Porque la gente que se va Me los estoy cargando, tío O sea Voy a utilizar A los de Los morteros Como carne de cañón Solo para ti Vamos Corred Hijos de puta No os pago para esta mierda Me tienen la decencia Por lo menos De venir a por mí Me río No No me da tiempo O sí Espera Me da tiempo una última Sí Hostia ¿Te has visto los 6 o 7 Que me he cargado ahí Con la carga esa de mierda? Sí, sí Madre mía Qué asco de pavo Qué asco de pavo Dios que Ahí Desde Cueca ¿Sabes? Con el cañón Impresionante Los tíos matan Los míos Me matan a los míos Genial En fin, chicos Pues nada Más o menos hemos perdido Bueno, he perdido yo 100 soldados 150 más que yo Más o menos Sí, más o menos Hemos perdido Hemos perdido más o menos Los mismos Bueno, yo 100 más Pero 150 Pero vamos Tampoco una pasada En fin, chicos Espero que os haya gustado Os dejo el canal de Mayorset En la descripción Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!